Hola, buenos días. Esto es Dibuja en Diario y yo soy Jack Toons. Esta es la semana 12 y en esta ocasión voy a estar dibujando líquidos. Como siempre, las imágenes fueron obtenidas a través de creativecommons.org y la primera imagen es Vaso con agua Contax G1 de Miguele MRCZ. La música, como siempre, es de Orsa Lee, Chilorio Funk, una liga a su canal en la descripción. Y estoy intentando algo un poco diferente en este video. Estoy intentando que el video en general dure alrededor de 15 minutos. Entonces, cada video, cada día está reducido a alrededor de 3 minutos por speedpaint. Por ejemplo, en este primer día, este boceto me tomó en realidad 4 minutos o algo así. Entonces fue un poco curioso nada más aumentarle la velocidad tantito para que fuera 3 minutos. Pero bueno, estoy intentando dibujar líquidos porque siempre me ha confundido mucho cómo dibujar agua. Es muy difícil para mí. Me cuesta mucho trabajo. La razón por la que el día 1, por ejemplo, no hice mucho más que un boceto de lo que estaba pasando es porque me confundí un poco teniendo en cuenta que el agua es básicamente del color de lo que esté reflejando o de lo que esté detrás de ella. Me confundió entonces aquí realmente creo que dije, bueno, es un boceto para empezar la semana. A ver qué pasa. A ver cómo nos vamos yendo. Entonces nada más intenté hacer el bosquejo de cómo serían las burbujas alzándose después de que cae el chorro de agua fue sorprendentemente difícil encontrar imágenes de un chorro de agua cayendo en un vaso un poco más usables. Quería utilizar imágenes propias, pero no tuve oportunidad de tomar fotografías para este propósito. Así que por ahora dependo de Creative Commons. Siempre hay ligas a las fotografías en la descripción. Y como siempre pueden encontrar este video tanto en YouTube como en Odyssey, aquí estoy cabilando sobre si hacer algo más. Pero decidí nada más dejarlo así y voy a dibujar a un Jectuns bastante confundido. Así de, eh, bueno, quién sabe qué hacemos ahora. Este, decía, pueden encontrar este video siempre en YouTube y en Odyssey. Y como siempre los resultados de mis dibujos están en mi perfil de Pillowfort y en mi perfil de Ko-Fi. Y sí, bueno, aquí está este, el diácono. Así que movámonos al día 2. El día 2 estoy utilizando esta imagen padrísima que se titula Lago Enol 2 de Aires Almeida. Y este sí me tomó un poco más de tiempo. Me tomó como 20 minutos, 15 minutos, no me acuerdo. Y me gusta porque podemos ver el brillo del lago, más bien, sí, el brillo del cielo pasando a través de los espacios que dejan las montañas y reflejándose en el lago, ¿no? Básicamente, este, esta fotografía es pura reflexión. Este, y dije, bueno, voy a dibujar también las montañas nada más para que haya ahí un, este, un poco de contexto. Dibujar el agua en contexto. Que la semana pasada haciendo las manos me funcionó dibujar en contexto. Y si soy sincero, me gustó más cómo me quedó el boceto, el boceto en lápiz de este día. Que el resultado final al que le puse un poco de pintura. Ahorita vamos a llegar a esa parte. Hace como unos meses fui a caminar por una vereda en una montaña y nos detuvimos en un lago. Entonces saqué mi libreta de dibujo y me puse a dibujar. Y me gustó mucho cómo me quedó ese bosquejo. Entonces, estaba como el agua fluyendo en un río y, no en un lago, en un río. Y estaban, este, pues las piedras saliendo del agua y esta imagen me recordó un poco eso. Entonces dije, voy a intentar recrearlo para, para este experimento de dibujo en diario. Y, este, de nuevo, me cuesta mucho trabajo atinarle al color en el que estoy basando mi dibujo. Por ejemplo, aquí el color debería haber sido más cercano al color del cielo que al color verdoso que le puse. Y pensé también en dibujar las piedras que estaban, o al menos sugerirlas un poco mejor, las piedras que están al fondo del lago. Pero decidí que, al ser el segundo día de este estudio de líquidos, no me debería haber tomado, más bien no me debería tomar tanto tiempo. Entonces, pues nada más hice el dibujo, la pintura como así, un poco a la y se va. La verdad es que no estoy nada contento con cómo quedó, más bien no estoy tan contento con cómo quedó el resultado final. Creo que, creo que podría haber puesto un poco más de tensión en cuanto al color, creo que podría haber puesto un poco más de esfuerzo. Me gustan mucho las ondas que causan como esos dobleces en la superficie del agua. Y me cuesta mucho trabajo replicarlas en mi dibujo. Entonces, es algo que tengo que practicar y que definitivamente practicaré la próxima vez que repita líquidos para estos videos y para mi práctica personal. Y bueno, pues así quedó. Me gusta más el lápiz, la verdad. 16 minutos. Vámonos al día 3. Con un líquido un poco diferente. Esta vez es un vaso con refresco y un limón metido. Un limón, un naranja, no sé qué sea. Este, voy a tomar un poco de agua. Hablando de líquidos. Y empiezo intentando hacer el boceto del vaso que tenemos muy poco contexto de la altura y del vaso en general. Me gusta esta imagen. Me gusta porque es una versión diferente a los líquidos. Bueno, un líquido diferente a los otros que he estado dibujando en los últimos dos días. Y me gusta la idea de dibujar todas esas burbujitas que le den un poco de esa sensación de ser gaseoso. Entonces, la imagen es refresco de Emubla. Y este sí voy a ponerle un poco más de esfuerzo a la pintura. Quiero lograr como esa gradiente del color oscuro al fondo del refresco. Que sube, que hasta se me antojó. Es como un sidral. Un refresco de manzana con naranjita encima. Suena bastante bien. Aunque ahorita no hace nada de calor. Pero bueno. Entonces estoy intentando ahí atinarle más o menos al color del refresco y del naranja que está sumergida. Probando con diferentes brochas. Esta es una de esas imágenes que en retrospectiva creo que quedó bastante mejor. De lo que sentí que había quedado mientras estaba haciendo el dibujo. Creo que... Creo que hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, atinarle el color. Esos brillos rojos al centro del limón. Esos... Las burbujas. Incluso ese burbujeo como en la superficie. Me puede haber quedado mucho mejor. No sé. Creo que... Tuve que incluso que hacer otra capa encima para como hacerle ese brillo rojizo que tiene encima a causa de estar sumergido. Esa como rodaja de naranja. Y una cosa que dije voy a intentar hacer aquí es combinarlo con la pluma. Porque me empecé a percatar de que el fondo de las burbujas tiene como un color oscuro que parece dibujado como con una pluma. Y encima tiene el color blanco. Este... El color claro del brillo, ¿no? De la burbuja. Entonces ahí estoy dibujando las burbujas. Y creo que de lejos da el gatazo, ¿no? Si parecen burbujas flotando en un vaso de refresco. Y eso me hizo sentir bastante orgulloso de haber logrado eso. Y el brillito también del vaso creo que quedó padre. Una cara pensativa. Porque cuando terminé el dibujo no estaba seguro de si había quedado bien o no. Creo que quedó decente. Y sí, ese fue el día 3. 22 minutos. Y vámonos al día 4. Esta tiene un título un poco largo. Se llama... Bueno, la fotografía de referencia se titula Playa, Siete Olas, Parque Tayrona 1, Santa Marta, Colombia. Y la fotografía la tomó Hugo Quintero. Creo que en el pasado hubo quinteros en mi familia. También parientes tal vez. Quién sabe. Creo que lo que estaba intentando hacer con esta imagen era hacer un boceto de color de entrada. Me gustan mucho las olas y siempre... Creo que lo comenté incluso en la semana 2 en la que estuve dibujando árboles. Que hubo un par de árboles que tenían de fondo olas. Entonces, y el mar y así. Y lo debo haber comentado porque siempre me ha parecido fascinante la espuma de mar y las olas. Y la gente que logra dibujar las olas de esta manera, como en esta fotografía incluso, de manera convincente. Me dan un poco de envidia porque siento que es tan abstracto que no entiendo por completo cómo conseguir el efecto. Entonces aquí, esta imagen. El resultado final no me encantó. Sin embargo, creo que logré descubrir por mi cuenta alguna forma de dibujar estos... Estos... Esta espuma. Un método que me funciona. Y todo esto lo estoy dibujando con una brocha de... De óleo. Que quizás no sea la brocha más indicada, pero... Creo que quedó bien, por ejemplo, esa difuminación del azul en la parte superior derecha del dibujo. Estoy dándole un poco más de contexto también a las... Un poco más de detalle, quiero decir, a las montañas. Creo que podría haber elegido un poco mejor el color de las rocas. Pero bueno, es lo que es. Y estoy añadiendo los brillitos y la espuma y ese cambio de color del azul oscuro al azul claro. Estoy intentando que me quede bien. Y en este punto, por ejemplo, siento que no me está quedando tan bien como me gustaría. Incluso le añado el cielo. Me gusta esa nube con forma como de T que está arriba. Estoy intentando... Estoy descifrando cómo utilizar la brocha de óleo un poco mejor. Porque cuando la empecé a usar era nada más porque podía combinar los colores mejor. Pero ya empecé a entenderle más y me siento contento con ese conocimiento. No sé si orgulloso sea la palabra, pero contento definitivamente. Añadiendo un poco más colores. Y me doy cuenta que el color blanco del óleo, al ser óleo, se combina con las otras partes del azul. Entonces utilizo la pluma para darle como ese borde a la espuma. Y luego lo suavizo con la herramienta de Blend de Clip Studio. Y queda mucho mejor. Eso le da por completo el efecto de espuma. Y me siento muy contento de cómo quedó ese efecto. No estoy contento con la imagen en general. Creo que podría haber quedado bastante mejor. Sin embargo, para lo que es el objeto de estudio de esta semana, que es el agua, creo que estoy contento con el resultado. Y movámonos al día 5. Me encanta esta fotografía. Está padrísima. Es Splash. Y el autor o la autora es Bobby Coral Springs Resident. Que, no sé, lo encontrarán en Flickr en la descripción. Y comienzo con un boceto. Nada más para darme una idea de las burbujas. O sea, como estas burbujas que están subiendo después de que esta persona está cayendo en el agua. Y hago un boceto muy sucio. Muy poco descriptivo, ¿no? Parece nada más como... Incluso parece como una estalagmita. ¿Son estalagmitas las que cuelgan o son estalactitas? Tengo que buscar eso. Y entonces tomo esta brocha de puntillismo que tiene Clip Studio. Y empiezo a hacer los dos tonos que más me llaman la atención del espuma. Esa espuma son burbujas. De las burbujas que están cayendo. Que están rodeando a esta persona, ¿no? Mientras se sumerge en el agua. Y una vez que tengo eso, empiezo a añadir algunos detalles como de sombra. No estoy intentando concentrarme tanto en la persona que está abajo. Porque creo que lo que me gustó de esta fotografía y lo que me hizo querer utilizarla para esta semana. Fue que la persona es solamente parte de lo que está pasando. Pero no es el foco de la atención. El foco de la atención de la fotografía es las burbujas y el efecto que está creando al entrar esta persona. Es el hecho de que está rodeando a la persona. No tanto la persona en sí, ¿no? Es como una sugerencia de un clavado. Y eso me gustó mucho. Entonces estoy intentando representar eso con el dibujo. Intentando aproximarlo lo más posible. No me estoy clavando tanto con... Clavando. No fue a propósito eso. No me estoy clavando tanto con... Las ondas de agua que están... O sea, que se ven claramente, por ejemplo, en la fotografía. En la parte superior izquierda. Y estoy intentando tampoco limitarme en... Tengo que usar una sola capa o dos capas nada más. Quiero conseguir ese efecto de profundidad del sitio donde está cayendo. Y creo que quedó muy bien. O sea, realmente estoy contento con el estudio. Aquí estoy añadiendole un poco más de profundidad. Creo que estaba platicando o acariciando al gato mientras estaba dibujando. Por eso tengo como pausas ahí breves de no hacer nada a esos gatos. Mucha atención. Y sí, ahí añadiendole la profundidad. Y creo que fue un estudio que quedó bastante bien. Y pues eso. Esa fue la semana de líquidos. Espero que hayan disfrutado esto. Mi proceso al menos. La experiencia que tuve haciendo esto fue bastante padre. Si quieren utilizar las imágenes que utilicé yo de referencia. También pueden encontrarlas en la descripción. La semana que entra. Estoy pensando en qué temática hacer. Me parece que voy a hacer isométricos. Entonces voy a hacer una imagen isométrica. Y ya verán lo que termino haciendo. Muchísimas gracias por estar. Y los veré el sábado para otro sábado variado. Aquí todavía no termina la pintura. Queda nada más un poquito ahí. Es lo que estoy añadiendo detallitos. Los veré el sábado para otro sábado variado. Y el domingo para otro dominical. Que como vieron la semana pasada. Ya no puedo utilizar creo que café aquí. Porque pusieron sus dibujos. Sus videos detrás de una pared de pago. Entonces tengo que utilizar line of action. Que no está mal. Así que los veré entonces. Y la semana que entra. Isométricos. Emocionante. Llevo mucho queriendo hacer esto. Adiós.